¿Qué tal chicos? Buenos días. Voy a compartir en el siguiente video el primer capítulo de la obra de J.K. Chesterton El hombre que fue juez. Si a ustedes les gusta el género de la investigación, el género del misterio, el género de la conspiración también, estoy absolutamente seguro que les va a encantar este libro de J.K. Chesterton, Gilbert C.K. Chesterton que además en estos tiempos modernos, complicados, confusos, ejerce a este autor una gran relevancia porque fue una suerte de profeta de su tiempo. Más de 100 años atrás pudo describir las consecuencias de una serie de eventos motivados por la ideología que ahora mismo estamos viendo, que ahora mismo estamos sufriendo. Además, Chesterton no solamente los entiende sino que encuentra su causa y encuentra además la forma para poder revertir la situación. Es por eso que es tan importante y tan relevante poder conocer no solamente al autor y su perfil sino también su obra, las características de su obra y poder escudriñar en ella las grandes verdades universales que él nos propone. Grandes verdades universales que son verdades no porque él nos la proponga sino que él las propone porque él descubre, entiende, disierne que son grandes verdades. Grandes verdades que ahora nuestro tiempo, nuestro mundo niega y se rehúsa a reconocer. Así que nada, breve historia de este libro, breve historia de este libro, breve historia personal de este libro es que me lo regaló mi ex novia. Hace años ya, una ex enamorada que tuve y a este libro yo no le di su oportunidad en su momento porque porque pues me llevaba mal con ella y no quería leerlo. Ya está. Y además yo en esa época no estaba ni espiritualmente listo ni intelectualmente preparado como para poder entender la trascendencia del libro. Probablemente lo hubiera leído y no lo hubiera entendido demasiado bien y tal. Pero creo que es importante ahora poder revalorar este tipo de literatura, ponerla sobre la mesa y que nosotros podamos comprenderla, entenderla de manera profunda que es lo que vamos a hacer hoy. Es lo que vamos a hacer hoy. Así que listos y preparados que vamos a iniciar una aventura intelectual, literaria, espiritual en relación a J.K. Chesterton de quien ya hice un video anteriormente pero que ahora quiero adentrarme de manera más profunda en su obra. ¿Vale? Así que vamos a leer solamente la primera parte. Si este video tiene acogida yo creo que podemos empezar a leer un poquito más de Chesterton y que ustedes puedan además entenderlo en casa, compartirlo, buscarlo y poderse adentrar un poco más no solamente en Chesterton sino en los autores contemporáneos con los que él trabajó, dialogó, compartió y también en los autores del que él mismo bebe. ¿Vale? Entonces nada, pues vamos a empezar a leer esta obra que está ambientada en Londres de finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. Los dos poetas de Saffron Park El barrio de Saffron Park, el parque de la Saffron, se extendía hacia el oeste de Londres, rojo y desgarrado como una nube al atardecer. Todo él era de un ladrillo brillante. Se destacaba sobre el cielo como una fantasía e incluso su pavimento resultaba de lo más caprichoso. Era obra de un constructor especulativo y algo artista, que unas veces le daba a aquella arquitectura el nombre de estilo Isabel y otras el de estilo Reina Ana, tal vez pensando que ambas reinas eran la misma. Este barrio era considerado y con razón como una comunidad artística, aunque no se sabe muy bien qué tenía de artístico. Pero, si sus pretensiones de centro cultural parecían algo infundadas, las de lugar agradable estaban más que justificadas. el forastero que contemplaba por vez primera aquel curioso montón de casas sin duda se preguntaría qué tipo de gente vivía allí. Y si tenía la suerte de encontrarse con uno de los vecinos del barrio, su curiosidad no quedaba defraudada. el lugar no sólo era agradable sino perfecto siempre que se le considerase como un sueño y no como un engaño. Y si sus moradores no eran artistas, no por ello el conjunto dejaba de ser artístico. aquel joven con los cabellos largos y castaños la cara insolente si no era un poeta era ya un poema. Aquel anciano venerable charlatán de barba blanca y enmarañada con sombrero blanco y desgarbado no sería un filósofo ciertamente pero era todo un asunto de filosofía. Aquel individuo con aspecto de científico cabeza de huevo y cuello muy flaco y largo es evidente que no tenía derecho a los humos que se daba pues no había logrado por ejemplo ningún descubrimiento biológico pero ¿qué hallazgo biológico más singular que el de su interesante persona? Así y sólo así había que considerar aquel barrio no como un taller de artistas sino como una obra de arte y una obra delicada y perfecta entrar en aquel ambiente era como entrar en una comedia y sobre todo al anochecer cuando acrecentado su encanto los techos extravagantes resaltaban sobre el crepúsculo y el barrio entero parecía aislado como una nube flotante y todavía más en las frecuentes fiestas nocturnas iluminados los jardines y encendidos los farolillos venecianos que colgaban como fantásticos frutos en las ramas de aquellos árboles en miniatura pero nunca como cierta noche algún que otro vecino lo recuerda todavía en que el poeta de los cabellos castaños fue el héroe de la fiesta y no porque fuera aquella la única fiesta en que nuestro poeta hacía de héroe cuantas noches al pasar junto al jardincillo se dejaba oír su voz aguda y didáctica dictando la ley de la vida a los hombres y singularmente a las mujeres por cierto la actitud que entonces asumían las mujeres era una de las paradojas del barrio la mayoría de ellas pertenecían al grupo de las emancipadas y hacían gala de protestar contra el predominio del macho pese a ello estas mujeres tan modernas pagaban a un hombre el tributo que ninguna mujer común y corriente está dispuesta a pagarle nunca el de oírle hablar con la mayor atención la verdad es que valía la pena oír hablar a Mr. Lucian Gregory el poeta pelirrojo aunque solo fuera para reírse de él disertaba el hombre sobre la patraña de la anarquía del arte y sobre el arte de la anarquía con tan impúdica jovialidad que siempre que no se le escuchara mucho rato tenía su encanto en cierto modo le ayudaba la extravagancia de su aspecto de la que él sacaba el mayor partido al subrayar sus palabras con el ademán y el gesto adecuados sus oscuros cabellos rojizos con la raya en medio eran como de mujer y se rizaban suavemente como en una virgen pre-Rafaelita pero en aquel óvalo casi santo de su rostro la fisionomía era tosca y brutal y la barba se adelantaba en un gesto desdeñoso de Cockney la plebe londinense combinación atractiva y temerosa a la vez para un auditorio neurasténico preciosa blasfemia en dos pies donde parecían fundirse el ángel y el mono si por algo hay que recordar aquella velada memorable es por el extraño crepúsculo que la precedió el fin del mundo todo el cielo se revistió de un plumaje vivo y casi palpable se podría decir que el cielo estaba lleno de plumas y que éstas bajaban hasta acariciarnos la cara en en lo alto de la cúpula celeste parecían grises con tintes violeta y malva o inverosímiles toques de rosa y verde pálido pero hacia el oeste como describir el gris transparente y apasionado y los últimos plumones de llamas donde el sol se esconde como demasiado hermoso para dejarse contemplar y el cielo tan cerca de la tierra como en una confidencia el propio cielo convertido en un secreto reflejando la espléndida pequeñez que hay siempre en el alma de los patriotismos locales el cielo parecía pequeño para muchos fue un día memorable aunque fuera solo por aquel inquietante crepúsculo para otros porque entonces se presentó por vez primera el segundo poeta de Saffron Park durante mucho tiempo el revolucionario pelirrojo había reinado sin rival pero su no disputado imperio llegó a su fin en la noche que siguió a aquel crepúsculo el nuevo poeta dijo llamarse Gabriel Saem tenía un aire excelente y calmado una linda y puntiaguda barbilla y unos cabellos amarillentos pero rápidamente se notaba que era menos manso de lo que parecía dio la señal de su presencia enfrentándose con el poeta establecido con Gregory en una disputa sobre la naturaleza de la poesía Saem declaró ser un poeta de la legalidad un poeta del orden y hasta un poeta de la respetabilidad y los vecinos de Saffron Park lo consideraron asombrados pensando que acababa de caer de aquel cielo imposible de hecho Mr. Lucian Gregory el poeta anárquico descubrió una relación entre ambos fenómenos bien puede ser exclamó en su tono lírico habitual bien puede ser que en esta noche de nubes fantásticas y de colores terribles la tierra haya dejado de si semejante monstruo un poeta de las conveniencias usted asegura que es un poeta de la ley y yo le replico que es usted una contradicción en los términos y me asombra que en noche como esta no aparezcan cometas ni ocurran terremotos para anunciarnos la llegada de usted el hombre de los dulces ojos azules de la barbita descolorida soportó la tormenta con cierta solemnidad sumisa y el tercero en discordia Rosamunda la hermana de Gregory que tenía los mismos cabellos bermejos aunque una fisionomía más agradable soltó aquella risa mezcla de admiración y reproche con que solía considerar al oráculo de la familia Gregory prosiguió en su tono grandilocuente el artista es uno con el anarquista son términos intercambiables el anarquista es un artista artista es el que lanza una bomba porque todo lo sacrifica a un supremo instante para él es más un relámpago deslumbrador el estruendo de una detonación perfecta que los vulgares cuerpos de unos cuantos policías sin contorno definido el artista niega todo gobierno acaba con toda convención solo el desorden place al artpoeta de otra suerte la cosa más poética del mundo sería nuestro tranvía subterráneo y así es en efecto replicó mister sign qué absurdo exclamó gregory que era muy razonable cuando los demás arriesgaban una paradoja en su presencia vamos a ver porque tienen ese aspecto de tristeza y cansancio todos los empleados todos los obreros que toman el subterráneo pues porque saben que el tranvía anda bien que no puede menos de llevarlos al sitio para el que han comprado billete que después de sloan square tienen que llegar a la estación victoria y no a otra pero rapto indescriptible ojos fulgurantes como estrellas almas reintegradas en las alegrías del edén si la próxima estación resultara ser baker street qué poco poético es usted replicó el poeta saem y si es verdad lo que nos cuenta de los viajeros del subterráneo ellos serán tan prosaicos como usted y su poesía lo raro y hermoso es llegar a la meta lo fácil y vulgar es fallar nos parece un gran logro que el arquero alcance desde lejos a una ave con su dardo salvaje porque no había de parecernos lo que el hombre le acierte desde lejos a una estación con una máquina salvaje el caos es imbécil pues en él el tren puede ir igualmente a Baker Street o a Bagdad pero el hombre es un verdadero mago y su magia consiste en que dice sea victoria y aparece guárdese sus libracos en verso y prosa y a mí déjeme llorar lágrimas de orgullo ante un horario de ferrocarril guárdese su Byron que conmemora las derrotas del hombre y deme a mí en cambio el Bradshaw entiende usted el horario Bradshaw que conmemora las victorias del hombre venga el horario va usted muy lejos preguntó Gregory sarcásticamente le aseguro continuó Saem con ardor que cada vez que un tren llega a la estación siento como si se hubiera abierto paso entre baterías de asaltantes siento que el hombre le ha ganado una victoria más al caos dice usted desdeñosamente que después de Sloan Square tiene uno que llegar por fuerza a victoria y yo le contesto que bien pudiera uno ir a parar a cualquier otra parte y que cada vez que llego a victoria vuelvo en mí y lanzo un suspiro de satisfacción el conductor grita victoria y yo siento que así es en verdad y hasta me parece oír la voz del heraldo que anuncia el triunfo porque aquello es una victoria la victoria de Adán gregorio movió la rojiza cabeza con una sonrisa amarga y en cambio dijo nosotros los poetas no cesamos de preguntarnos y que victoria es esa tan suspirada usted se figura que victoria es como la nueva jerusalén y nosotros creemos que la nueva jerusalén ha de ser como victoria si el poeta tiene que andar descontento incluso por las calles del cielo el poeta es el eterno sublevado otra dijo irritado Saem que hay de poético en la sublevación igual podía decir que es muy poético estar mareado la enfermedad es una sublevación enfermar o sublevar se puede ser la única salida en situaciones desesperadas pero que me cuelguen si es algo poético en principio la sublevación verdaderamente subleva y no es más que un vómito ante esta palabra la muchacha torció los labios pero Saem estaba muy enardecido para hacer caso lo lo poético dijo es que las cosas salgan bien nuestra digestión por ejemplo que funciona con una normalidad muda y sagrada ahí tiene el fundamento de toda poesía sin ninguna duda lo más poético más poético que las flores y más que las estrellas es no ponerse enfermo la verdad dijo Gregory con altivez el ejemplo que usted escoge perdone replicó Saem con acritud se me olvidaba que habíamos abolido las convenciones por primera vez una nube de rumor de rubor apareció en la frente de Gregory no esperará de mí observó que transforme la sociedad desde este jardín Saem le miró directamente a los ojos y sonrió bondadosamente no ciertamente dijo pero creo que eso es lo que usted haría si fuera un anarquista serio entonces los enormes ojos bovinos de Gregory brillaron como los de un león iracundo e incluso parecía que se le erizaba la roja melena de modo que usted opina dijo con voz descompuesta que yo no soy un verdadero anarquista dice usted que yo no soy un verdadero anarquista repitió Gregory apretando los puños vamos hombre Saem dio algunos pasos huyendo de la disputa con sorpresa pero también con cierta complacencia vio que Rosamunda le seguía Mr. Saem dijo ella la gente que habla como hablan usted y mi hermano se da cuenta realmente de lo que dice usted pensaba realmente en lo que estaba diciendo Saem respondió sonriendo y usted qué quiere decir preguntó la joven poniéndose seria mi querida Miss Gregory hay muchas maneras de sinceridad y de insinceridad cuando por ejemplo da usted las gracias al que le acerca el salero piensa en lo que dice no cuando dice que el mundo es redondo lo piensa tampoco no es que deje de ser verdad pero usted no lo está pensando a veces sin embargo los hombres como su hermano hace un instante dicen algo en lo que realmente están pensando y entonces lo que dicen puede que contenga la mitad un tercio un cuarto y hasta un décimo de verdad pero el caso es que dicen más de lo que piensan a fuerza de pensar realmente lo que dicen ella lo miraba fijamente en su cara seria y franca había aparecido aquel sentimiento de vaga responsabilidad que anida hasta en el corazón de la mujer más frívola aquel sentimiento maternal tan viejo como el mundo entonces anhelo usted es un verdadero anarquista solo en ese limitado sentido o si prefieres solo en ese desatinado sentido que acabo de explicar ella frunció el seño y dijo bruscamente bueno no llegará a arrojar bombas o cosas por el estilo ¿verdad? a esto soltó Saim una risotada que parecía excesiva para su frágil personita de dandy no por dios exclamó eso solo se hace bajo el disfraz del anonimato en la boca de rosamunda se dibujó una sonrisa de satisfacción al pensar que Gregory no era más que un loco y que en todo caso no había temor de que se comprometiera nunca Saim la condujo a un banco en el rincón del jardín y siguió exponiendo sus opiniones con detalle era un hombre sincero y a pesar de sus gracias y aires superficiales en el fondo era muy humilde y ya sabe que los humildes siempre hablan mucho los orgullosos se vigilan siempre muy de cerca Saim defendía el sentido de la respetabilidad con exageración y violencia y elogiaba apasionadamente la corrección y la sencillez en el ambiente a su alrededor flotaba el aroma de las lilas desde la calle llegaba la música de un lejano organillo y él imaginaba de un modo inconsciente que sus heroicas palabras surgían al compás de un ritmo misterioso y extraterreno pensó que ya hacía algunos minutos que hablaba complaciéndose en contemplar los cabellos rojos de Rosamunda cuando se levantó del banco recordando que en lugar que en un lugar como aquel no era conveniente que las parejas se apartasen con gran sorpresa se encontró con que el jardín estaba desierto todos se habían ido ya entonces se despidió apresuradamente pidiendo mil perdones y se marchó la cabeza le pesaba como si hubiera bebido champán cosa que no pudo explicarse nunca en los increíbles acontecimientos que habían de seguir la joven no tendría la menor participación saem no volvió a verla hasta el desenlace final y sin embargo entre sus locas aventuras su imagen habría de reaparecer de una manera indefinible como un suave tema musical y la gloria de su extraña cabellera leonada habría de correr como un hilo rojo entre los tenebrosos y mal hurdidos tapices de su noche porque es tan inverosímil lo que a partir de entonces le sucedió que muy bien pudo ser un sueño la calle iluminada por estrellas se extendía solitaria pronto saem se dio cuenta con una percepción extraña de que aquel silencio era un silencio vivo no muerto frente a la puerta brillaba un farol y con su reflejo parecían doradas las hojas de los árboles que desbordaban la reja junto al farol había una figura humana tan rígida como el propio poste del farol negro era su sombrero de copa negra su larga levita y el rostro resultaba negro en la sombra pero unos mechones rojizos que la luz hacía brillar y algo agresivo en la actitud de aquel hombre denunciaban al poeta Gregory parecía un bravo enmascarado que espera sable en mano la llegada de su enemigo esbozó un saludo y saim lo contestó en toda forma estaba esperándole a usted dijo Gregory podemos intercambiar dos palabras de mil amores de que se trata preguntó saim algo inquieto Gregory dio con el bastón en el poste del farolillo y después señalando el árbol dijo de esto y de esto del orden y de la anarquía aquí tiene usted su dichoso orden aquí en esta miserable lámpara de hierro fea y estéril y mire en cambio la anarquía rica viviente productiva en este espléndido árbol sin embargo replicó saim pacientemente note usted que gracias a la luz del farol puede ver ahora mismo el árbol no estoy seguro de que pudiera ver el farol a la luz mejor dicho no estoy seguro de que pudiera ver el farol a la luz del árbol y tras una pausa pero permítame que le pregunte ha estado usted esperándome aquí con el único fin de que reanudemos la discusión no gritó gregory y su voz rodó por la calle no estoy aquí para reanudar la discusión sino para acabar de una vez con ella silencio saem aunque no entendió sospechó que la cosa iba en serio y gregory comenzó a decir con una voz muy suave y una sonrisa poco tranquilizadora amigo saem esta noche ha logrado usted algo verdaderamente notable ha logrado usted de mí algo que ningún hijo de mujer logró nunca es posible no espere ahora recuerdo reflexionó gregory otro lo logró antes si no me engaño el capitán de una barca de southern resumiendo ha logrado usted irritarme crea que lo lamento profundamente contestó saem con gravedad pero temo añadió gregory con mucha calma que mi furia y el daño que usted me ha hecho sean demasiado fuertes para deshacerlos con una simple excusa por otra parte tampoco lo borraría un duelo ni matándole los podría borrar solo queda un medio para hacer desaparecer la mancha de la injuria y es el que escojo a riesgo de sacrificar mi vida y mi honor voy a probarle que se ha equivocado en sus afirmaciones en mis afirmaciones si usted ha dicho que yo no era un anarquista serio fíjese que en esto de la seriedad hay grados advirtió Saim yo nunca he puesto en duda la perfecta sinceridad de usted en cuanto a que haya dicho lo que cree que se debe decir al hablar así sin duda exageradamente usted consideraba que una paradoja puede despertar en los hombres la curiosidad hacia una verdad olvidada Gregory lo observaba fija y penosamente y en otro sentido no me cree sincero preguntó me toma por un vagabundo del pensamiento que deja caer una que otra verdad casual entonces no me cree usted serio en un sentido más profundo más fatal Sam exclamó pagando en el suelo pegando en el suelo con su bastón serio dios mío es seria esta calle son serios los farolillos venecianos del jardín y toda esta farándula viene uno aquí dice uno dos o tres majaderías y tal vez dos o tres aciertos pero francamente me merecería muy pobre opinión un hombre que no tuviera en el fondo de su ser alguna cosa más seria que toda la charlatanería que dice uno ya sea una preocupación religiosa o al menos la afición al vino muy bien dicho exclamó Gregory y su rostro se ensombreció ahora va a haber algo más serio que el vino y que la religión sim esperaba con su bondadoso aire habitual Gregory desplegó los labios de nuevo acaba de hablar de religión es usted religioso hombre dijo sim sonriendo en estos tiempos todos somos cristianos bien puedo pedirle que jure por todos los dioses y todos los santos de su creencia que no revelará lo que ahora voy a comunicarle a ningún hijo de Adán y sobre todo a ningún policía lo jura usted si acepta este solemne compromiso si acepta cargar su alma con el peso de un juramento que más le valiera no pronunciar y con el conocimiento de cosas en que usted no ha soñado siquiera yo le prometo en cambio que me promete usted dijo sim viendo que el otro vacilaba le prometo una noche muy divertida sim se descubrió al instante y dijo un ofrecimiento excelente para que pudiera yo rehusarlo usted afirma que un poeta es necesariamente un anarquista y yo difiero de su opinión pero confío al menos que el poeta es siempre un hombre de mundo y gran compañía para una noche aquí mismo le juro a usted como cristiano y ofrezco como buen camarada y compañero que no contaré nada a la policía sea lo que fuere y ahora en nombre del manicomio de Colney Hatch dígame de qué se trata creo que lo mejor es tomar un coche contestó Gregory con plácido disimulo dio dos grandes silbidos y no tardó en aparecer un coche sonando sobre el empedrado subieron Gregory dio al cochero la dirección de una oscura taberna junto al río por la parte de Chiswick arrancó el coche y en él nuestros dos fantásticos sujetos se alejaron de su fantástico barrio muy bien ha terminado la primera parte de el hombre que fue jueves los dos poetas de Saffron Park a modo de conclusión de esta primera parte se presentan dos posturas el poeta anárquico y el poeta del orden lo interesante del poeta anárquico es que considera que la belleza el arte y en este caso la poesía se lucen de mejor manera en un entorno destructivo en un entorno incierto en un entorno donde cualquier cosa puede suceder cualquier cosa puede pasar sin embargo Saem lo que dice es no la poesía es orden la poesía es la magia que hace el ser humano al acertar dentro de la jungla de lo imprevisto y pone como ejemplo el metro pero para que ese ejemplo tenga sentido nos explica también a través de un ejemplo que todos nos admiramos de que el arquero pueda acertar a su objetivo a larga distancia y todos decimos y exclamamos como por ejemplo en las olimpiadas wow que puntería que acierto que experiencia y preparación debe de tener o nosotros podríamos decirlo también en el fútbol cuando un goleador hace un gol fantástico cuando Messi acierta justo en el ángulo del arco nosotros decimos solamente un genio puede hacerlo y vemos arte en aquello sin embargo Mr. Gregory desdeña esa posibilidad él encuentra belleza en la anarquía en el desorden en el caos de alguna forma en la revolución entonces estas dos posturas se encuentran estas dos posturas colisionan en el marco además en donde prevalecía una opinión la opinión anarquista en donde el anarquista era el único protagonista pero curiosamente en ese escenario ya establecido de artistas y bohemios aparece como si apareciera en una feria progresista de nuestros tiempos alguien que dice no la belleza en realidad se encuentra en el marco de lo establecido en el marco del orden y que es el orden si no tiene un propósito de alguna manera lo que nos está diciendo entre líneas mister sign y en este caso chesterton es que hay una cuota de belleza en todo aquello que que tiene un orden que tiene un orden hecho por las personas y que nosotros solemos pasar totalmente desapercibido cuando tomamos el metro o cuando tomamos el tranvía cuando tomamos el bus no nos fijamos en toda la ingeniería que ha estado detrás para poder destruir la jungla del desorden de la incertidumbre y nuestros protagonistas se enfrascan en un duelo de argumentos se encuentran luego porque mister gregory es quien busca a mister sign mister gregory es quien lo busca porque lo quiere convencer primero de que él es un verdadero anarquista y lo quiere llevar a su campo al campo de la anarquía si estás interesado en escuchar la segunda parte de El hombre que fue jueves y su respectivo análisis te invito a que te suscribas a este canal que le des clic a la campanita que compartas este video con tus amigos con las personas que tú consideras importantes y que les pueda agradar este tipo de contenido y que me dejes tu comentario obviamente para que este video se pueda viralizar y pueda llegar a más personas de manera ordenada muy bien nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!